Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. 29 personas fueron arrestadas en el Condado Pueblo este fin de semana en conexión con la prostitución de menores. Según las autoridades, los arrestos fueron parte de un evento nacional del FBI. El enfoque fue en las calles 4, la Avenida Lake y una sala de masaje en Eagle Ridge. Durante la operación, 12 hombres fueron arrestados por solicitar servicios de prostitución y 11 mujeres fueron arrestadas por cargos de prostitución. El FBI dice que a nivel nacional, 168 víctimas de tráfico humano fueron rescatadas. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.